Deportivo Pereira, en convenio con la Alcaldía, viene desarrollando en tres comunas y un corregimiento el programa de escuelas de formación Pereira Capital del Eje, donde se benefician 200 niños de escasos recursos. Estos serán formados como futbolistas y personas por parte de profesionales del equipo matecaño. Esta semana, los niños recibieron los uniformes del Deportivo Pereira y no ocultaron su gran felicidad por portar los colores del equipo de la ciudad y desde ya sueñan con ser futbolistas. Con esta implementación deportiva, los niños van a entrenar en mejores condiciones y van a aprovechar su tiempo libre en su deporte favorito. La Alcaldía de Pereira y el equipo matecaño seguirán trabajando en programas sociales que tengan su impacto en la sociedad peregrana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!